Nos encontramos con el vicepresidente creativo de Leo Burnett, el señor Rodrigo Dávila. Rodrigo, ¿qué opinas sobre los ataques a los directores creativos? Ataques a los directores creativos, no, eso es carreta. La verdad, para mí eso es completamente falso. Nosotros no somos estrellitas para que nos estén atacando. Esto tú conoces el medio, esto es pura y física carreta. ¡Es eso! ¡Corre, corre, corre! Gracias por ver el video.